¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Shordán para aquellos que no me conozcan. El día de hoy quiero compartirles mi receta para hacer espagueti tipo chino. ¡No te vayas que esto te puede interesar! Si es la primera vez que das clic en uno de mis videos, te invito a que te unas a esta hermosa comunidad. Aquí vas a encontrar de todo un poco. En este canal nos divertimos aprendiendo, reciclando, conociendo, investigando y jugando. Si tú ya eres parte de esta comunidad te recuerdo que subo videos los lunes, miércoles y sábado en punto de las 2 de la tarde hora de Cancún o Bogotá. Los viernes son de Photoshop. Ingredientes Salsa de soya. Este ingrediente es importante que no lo sustituyan. Aceite. Yo estaré utilizando aceite de cacahuate, pero ustedes pueden usar aceite normal o aceite de oliva. Caldo de pollo en polvo. Les pido por favor que este ingrediente tampoco lo sustituyan por sal. Un paquete de 500 gramos de pasta tipo espagueti. Medio repollo. Media cebolla. Una calabaza. Dos zanahorias. En realidad, pueden usar todo tipo y cantidades de la verdura que ustedes quieran. Brócoli, pimiento morrón, chayote, incluso jícama. Todo depende de tus gustos. Primero que nada, vamos a cortar nuestro repollo en finas rajas, como para simular el germen de trigo. Lo dejaremos desinfectando mientras continuamos con los demás ingredientes. Aquí quiero recomendarles que las cantidades de todas las verduras ustedes las decidan. La verdad es que mientras más le pongan es mejor, aparte que el espagueti será suficiente para más de 5 personas. Ahora a la cebolla le cortaremos el rabito y le quitaremos la primer cascarita. Yo estaré usando media cebolla. También la vamos a cortar en finas rajas. Les recuerdo que no soy chef. Aprendí a cocinar para poder economizar una vez que mi novio y yo empezamos a vivir juntos. Este tipo de recetas que les estoy compartiendo es para aquellos que saben poco de platillos y que tienen poco tiempo para hacer recetas súper elaboradas. No son recetas difíciles, pero sí son sabrosas. Tomamos la zanahoria, cortamos el rabito y empezamos a pelarlas. Ahora sí, vamos a lavar muy bien las zanahorias. Vamos a cortar en diagonal las zanahorias. No muy gruesos los cortes, por favor. Cortamos en dos las rodajas. Yo estaré poniéndole un chayote, así que primero lo voy a pelar. Lo voy a enjuagar bien antes de cortarlo para quitarle esa resina que saca cuando se pela. Además del chayote pelado, voy a lavar de una vez todos los demás ingredientes que estaré usando. Estaré usando calabaza también y la voy a cortar en cuadritos. El chayote lo cortaré en dos y le voy a sacar la semilla. Ahora sí, también lo voy a cortar en cuadros. También estaré usando un pimiento morrón verde. Lo escogí verde, pero pueden poner el color que ustedes quieran. Lo voy a cortar a la mitad. Le vamos a quitar primero todas las semillas. Ya sin semillas voy a cortar en cuadros el pimiento. Mientras cortaba la verdura dejé hirviendo el agua para la pasta. Ya que veo que hay muchas burbujitas al fondo de la olla, le pongo un chorrito de aceite. Como les he venido diciendo en mis otros videos, yo uso el aceite de esta forma para evitar que la pasta se pegue una vez que la deje escurriendo. Vamos a tomar la pasta, la cortaremos en dos. Ponemos una tapa y dejamos hervir hasta que esté al dente. Una vez que la pasta ya está bien hervida o al dente, la dejaremos escurrir mientras continuamos. En la olla donde hervimos la pasta ponemos un poco de aceite. Dejamos calentar, echamos la cebolla. Movemos para que la cebolla se separe y pueda freírse bien. Vamos a mover de vez en cuando para asegurarnos que toda la cebolla pueda freírse. Cuando la cebolla esté casi cristalizada, vamos a agregar dos cucharitas cafeteras de caldo de pollo en polvo. Vamos a revolver la cebolla y el caldo de pollo. Le ponemos un poquito más de aceite. Y ahora vamos a hacer a la orilla la cebolla dejando en medio un poco vacío. Agregamos todo el repollo que previamente cortamos y desinfectamos. Movemos de forma en la que nos aseguremos de subir la cebolla y que el repollo quede abajo. Tapamos y dejamos a fuego medio unos 5 minutos. Ya pasaron 5 minutos. Destapamos y movemos de nuevo. Agregamos todos los ingredientes menos la calabaza. Movemos para mezclar todo. Y ya agregamos un poco de salsa de soya. Es importante que no usemos sal. Si sienten que les hace falta, solo agreguen la salsa de soya en lugar de sal. Movemos. Tapamos y dejamos calentar a fuego medio otros 5 minutos. Después de los 5 minutos agregué la calabacita y mezclé todo. Tapamos y dejamos otros 5 minutos. Mientras tanto vamos a tomar un plato grande o bowl. Lo que ustedes tengan. Vamos a poner la pasta que hervimos. La vamos a extender y tratar de separar toda. Empezamos a agregar la salsa de soya en toda la pasta. Recuerden que hicimos medio kilo de pasta. Así que vamos a utilizar bastante salsa. Movemos y si es necesario agregamos más salsa de soya. Reservamos mientras vamos por los vegetales. Agregamos encima de la pasta los vegetales y mezclamos. Les recuerdo que si sienten un poco simple este espagueti. No usen sal. Añadan más salsa de soya. Y listo ya podemos servir. Buen provecho. Platícame abajo en los comentarios que te pareció esta receta. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros. Y nos ayudarías mucho compartiendo tu punto de vista. Y si te animas a hacer lo mismo. Compártelo en tus redes sociales y etiquétame. Así podré darle like. Y lo agregaré en mi siguiente video. Junto con un pequeño saludo para ti. Y si te gustó lo que te compartí. Entonces regálame un dedito arriba. Comparte este video para que otros se enteren. Y esta hermosa comunidad crezca. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. En la mayoría me encuentras con el mismo nombre. LK First Jordan. Suscríbete a este canal para que no te pierdas de ningún detalle. Yo soy Jordan para aquellos que no me conozcan. Por hoy parte es todo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Que bonito es grabar videos. Que bonito es preparar todo. Que bonito es cocinar. Que rico es comer. Lo que no es bonito es tener que limpiar todo. Después de comer y grabar. Normalmente Paco me ayuda lavando los trastes cuando yo cocino. Pero hoy ya se fue a trabajar. Así que la que va a tener que limpiar todo soy yo. Yo juro. Yo juro. Yo juro. Yo juro. Yo juro. but锅. Yo juro. Y al car rights